Si yo veo que el país está en crisis, si defiendo la democracia, si creo que hay que pensar que en el año 2026 debemos garantizar otro estilo de gobierno, tenemos que participar. Y segundo, no estoy de acuerdo cómo se maneja la gobernación, porque creo que no es democrática, porque creo que es clientelar, porque creo que no hay una real participación de los diferentes sectores. Y daba que yo tenía la viabilidad, pues listo, lo asumí, soy una mujer de decisiones, trabajo con la gente, me encanta la gente, soy sensible a lo público, respetuosa y de convicciones, como usted lo ha dicho, Oscar, de convicciones. No me doblego, ni negocio lo que no se puede negociar, y mucho menos por debajo de la mesa.